La mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo se llama. Tomó aire máximo y después botó todo. ¿Cómo se ha preso? ¿Cómo? La mayor cantidad de aire. Eso se llama capacidad vital. ¿Ok? Capacidad vital. La capacidad, bueno, la capacidad, esta es la espirometría simple donde voy a ver un volumen corriente que ya lo vimos hace un momento, un volumen residual, un volumen de reserva inspiratoria y la capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que puedo inspirar partiendo de una expiración normal. Entonces la capacidad de aire máxima, ¿ok? Después de una expiración normal. Estoy expirando normal, tomo y bote el aire normalmente y después hago una expiración máxima. Esa es capacidad inspiratoria. El volumen, el volumen de reserva expiratorio que también lo vimos hace un momento y la capacidad funcional residual es la capacidad de aire que puedo expirar después de una expiración forzada. Todo eso. Esa es la capacidad funcional residual. Uy, y no estaba la capacidad vital. Y la capacidad vital es justamente la respuesta. Después de una expiración máxima, no, después de una inspiración máxima, todo el aire que puedo botar. Entonces se llama capacidad vital, ¿ok? Que es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. Mujer de 18 años con antecedentes de rinitis, presenta tos, silbido de pecho, al examen físico en un muro que se había en ambos campos, no hay ningún ruido agregado, la espirometría tiene una relación de 60%, ¿qué prueba confirmaría el diagnóstico de asma? Prueba, test con respuesta al broncodilatador, ¿ok? Por si acaso en la radiografía de tos no se puede diagnosticar asma, es un invento de no sé qué radiólogo, es imposible, ¿sí? El asma no se diagnostica por radiografía, para el asma hay que hacer una espirometría. Varón de 65 años, que ingresa por cuadra de neumonía, basal izquierda, con un PO2 de 45, saturación 85, PSO2 de 30, ¿cuáles son los siguientes mecanismos que causarían la hipoxemia? ¿Cuál es la respuesta? La D de dedo, muy bien, un desequilibrio, ventilación, percusión, ¿ok? Entonces las hipoxémias se dividen, como estamos conversando hace un momento, en hipoxémicas e hipoxémicas hipercármicas, ¿ok? Aquí es 80 por si acaso, ¿ok? Entonces en las hipercármicas básicamente el problema es ventilación insuficiente, no ventila bien el porciente. Y en las hipoxémicas básicamente es porque hay una alteración BQ, con una mala ventilación y una buena percusión por ocupación del espacio aéreo, ¿ok? No se olviden ustedes que el alveolo, que es el espacio aéreo, es como este cuarto, ¿ok? Si yo en este cuarto lo lleno de algo, ya nadie más puede entrar, ¿ok? Aquí todavía hay sillas vacías, alguien más podría entrar. Pero si todas las sillas están llenas y afuera hay 5 personas, ya no van a poder entrar porque esto ya está lleno. Entonces cuando el alveolo está ocupado de algo que generalmente es líquido, el aire ya no puede pasar de alveolo a capilar, ¿ok? Porque el alveolo ya no tiene ese espacio para poder permitir. A eso yo le llamo una alteración, ventilación, percusión, ¿ok? Las causas más frecuentes son neumonía, ¿ok? Pero es todo lo que tiene alveolo ocupado por líquido. El líquido puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus o puede ser moco, ¿ok? Ese puede ser el líquido dentro del alveolo. Si es agua, ¿cómo se llama esa enfermedad? Agua dentro del alveolo, ¿cómo le llamo? Ahí dijero. ¿Cómo se llama? Edema pulmonar, ¿ok? Ese es agua dentro del alveolo. Si tengo pus dentro del alveolo, ¿esa enfermedad cómo se llama? Neumonía. Si tengo sangre dentro del alveolo, ¿esa enfermedad cómo se llama? Eso se llama hemorragia alveolar, que es una de las manifestaciones, por ejemplo, del lupus. Y si tengo moco dentro del alveolo, ¿esa enfermedad cómo se llama? ¿Qué cosa es lo que hace el moco dentro del alveolo? Lo colapsa, no se puede abrir. Entonces, ¿eso cómo se llama lo del colapso alveolar? Atelectaje. ¿Sí? Todas esas son causas de alteraciones, ventilaciones, percusión. ¿Ok? En el tratamiento de la TV, la droga que actúa como bacteriostático en reposo y bactericida en multiplicación rápida, ¿sí? O sea, multiplicación rápida es, ¿qué tipo de población? Caverna, activa. ¿Sí? Bacteriostático en vacina en reposo. ¿Cuál es el vacina en reposo? El caso. ¿Ok? ¿Cuál es esa respuesta? Aquí la respuesta, ¿cuál es? El varón de 25 años, quien después de un episodio convulsivo presenta fiebre, tos, espectoración amarillenta y fétida, dolor pleurítico, signo de condensación. ¿Cuál es el género frecuentemente más asociado a esta patología? Poco grado positivo, dicen por ahí. ¿Alguien dice algo diferente? Anerobio, dicen por acá. Anerobio, voy a decir por acá, va 2-1. ¿Sí? Faltan 35 botes. Anerobio, va 3-1. ¿Va? Bacilos gran negativo, dicen por acá, va 3-1-1. ¿Sí? La respuesta aquí es Anerobio. Este paciente lo más probable es que se haya aspirado. ¿Sí? Se ha aspirado, por eso ha convulsionado. ¿Sí? Y el dolor pétido es lo que da la respuesta. ¿Sí? Marón de 25 años, tiene disnia, cianosis, edema facial, ingurgitación venosa en el cuello y en los brazos. En la radiografía hay desviación de la tráquea hacia la derecha y ensanciamiento del mediastino. ¿Qué síndrome corresponde? ¿Síndrome de la vena cava superior? ¿Ok? Así estaba lo fotito que antes no pude mostrar. ¿Síndrome de la vena cava superior? Es la obstrucción de la vena cava, ¿sí? En donde no hay retorno venoso que viene del cuello, de la cabeza y de las enfermedades superiores. Generalmente es secundario un carcinoma broncogénico, epidermoid, de células pequeñas, cualquiera de ellos. Pero también puede ser con un linfoma, con un carcinoma de mama, un timoma, un tumor de células terminales, mama, testículos, colon. ¿Ok? Todos esos pueden dar síndrome de vena cava superior que es la obstrucción de la vena cava superior. ¿Sí? Cuando la vena cava está llegando al ventrículo, croma, a la aurícula, ahí viene la obstrucción. Por eso voy a encontrar en la radiografía un mediastino ancho. ¿Sí? Una masa en el mediastino superior. Pero, ¿sí? A veces puede haber una lesión iliar y la tomografía ofrece mayor información. ¿Cuánto mide el mediastino? Porque para hablar de mediastino ancho, pues no tengo que saber de cuánto mide el mediastino. ¿Cuánto es el valor normal de la medición del mediastino? ¿Ok? Cuando ustedes han rezado y van a misa, ¿verdad? Para los que van a misa, ¿sí? Entonces lo que dicen, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa y no lo vuelvo a hacer nunca más. ¿Verdad? Está su puño dentro del mediastino. ¿Ok? El mediastino mide lo que mide su puño. De 8 a 10 centímetros. Si es más ancho de eso, eso se llama mediastino ancho. Y me obliga a descartar cualquier patología que se encuentre dentro del mediastino. Un infoma, un timoma, un problema de tiroides, un problema de células germinales, un problema de menoplasias, de células nerviosas con mucho anoma, etc. Ah, esta pregunta es muy interesante. Mujer campesina de 30 años sin antecedentes de intoxicación que presente la radiación patrón intersticial con un pequeño derrame pleural. ¿La mayor posibilidad de diagnóstica es? Sanctuidosis, muy bien, dicen por ahí sanctuidosis, algo más. Muy bien. Esta pregunta a mí me encanta porque es la pregunta que no miren qué tanto saben de la enfermedad que le están hablando, sino qué tanto saben de las otras enfermedades. ¿Ok? ¿Conocen algunas enfermedades que están acá? ¿Cuál de las que están acá conoce? Neumonía. Ok, perfecto. ¿Esto que está acá es característico de una neumonía? No. ¿Qué otra enfermedad conocen? AR. ¿Esto que está acá es característico de la títula de maturidad? No. Muy bien. Dos menos. Les queda tres. Y solamente les queda tres. ¿Qué saben de la histocitosa? La histocitosa es una enfermedad que radiográficamente es similar a tuberculosis. Son lesiones habitadas en los lóbulos superiores. ¿Qué saben de las arcoidosis? Las arcoidosis es una enfermedad que se caracteriza porque las lesiones son en el hilo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Neumonitis alérgica. ¿Sí? Aquí la respuesta es neumonitis alérgica. Muy bien. Es un punto muy interesante, ¿ya? Porque mide qué tanto saben de las otras enfermedades. ¿Cuándo se considera falla el tratamiento en un paciente con tuberculosis? Esa pregunta es fácil. ¿La letra? ¿La letra dice? ¿La C? A ver, ¿cuál más? A ver. ¿Cómo se llama el E? Paciente que no recibe tratamiento alguno. ¿Cómo se llama ese paciente? Ese se llama sintomático respiratorio. A ese recién yo lo voy a buscar. ¿Ok? ¿Cómo se llama el paciente de acá? El A. Paciente que recibe tratamiento pero abandona el tratamiento. ¿Eso cómo se llama? Abandono. Muy bien. ¿Cómo se llama el B? Paciente que recibe tratamiento para MDR. Ese se llama? T. B. M. 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 ¿Ok? ¿Cómo se llama el D? Paciente que recibe tratamiento y estando negativo pero que se vuelve positivo luego de tres meses. Recaído. ¿Ok? ¿Y este cómo se llama el C? Paciente que comprende tratamiento pero continúa beca positivo. A ese se llama? Bracar. ¿Ok? Cada uno tiene su término. Entonces aquí la respuesta es la letra C. El soplo tubárico es característico de... Neumonía. ¿Ok? El soplo tubárico es característico de una neumonía. ¿Sí? Fisiopatología del soplo tubárico como todos los otros soplos. ¿Ok? El sonido laringo-tractial viene, yo lo voy a escuchar en mi estetoscopio. ¿Sí? Es la transmisión del sonido a través de la pared torácica por presencia de una condensación. ¿Ok? O famoso soplo en... ¿A? ¿A? ¿El soplo... ¿El cavitado es el soplo en? En E, no. ¿El soplo cavitado es el soplo en? En O. ¿El soplo alcohlico es el soplo en? ¿El soplo en? ¿El soplo de metal? Tiene que revisar semiología, ¿eh? Tiene que revisar semiología. Si no, no hagan neumología, ¿eh? A mí me conviene menos competencia. ¿Sí? O tiene que revisar la semiología. ¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene propiedades bronco-hidratadoras? Esa es otra de esas preguntas en donde quieren saber qué tanto saben de los otros fármacos. ¿Qué es el salbutamol? Un beta-2. ¿Qué es el fenoterol? Un beta-2 también. ¿Qué es la terbutalina? La terbutalina es... Otro beta. ¿Qué es el bromuro hipatropio? Un anticolinero. ¿Qué es el bromonicato de sodio? Es una molécula que actúa contra los mastocitos, por lo tanto es un antiinflamatorio. ¿Se acuerdan de la cascada del ácido? Sí, por lo tanto es un antiinflamatorio. Se viene de la liberación de sustancias químicas como la vitamina de los mastocitos. El bromuro hipatropio es un anticolinérgico, ¿ok? Que se une al receptor muscarínico del músculo liso bronquial. ¿Ok? Y eso es lo que hacen los beta-2 en el pulmón. Broncodilata. Entonces, ahí la respuesta, ¿cuál era? El ácido cromólico o el cromolicato de sodio. ¿Ok? Esa era la... Aquí la respuesta era el ácido cromodífico o el cromolicato de sodio. Porque este es un beta-2 que broncodilata, este es un beta-2 que broncodilata, este es un beta-2 que broncodilata y este es un anticolinérgico que broncodilata. ¿Ok? ¿Los beta-2 son liberados por qué células? ¿Por qué neuronas? O sea, la sustancia beta. El sabutamol va a ir al receptor beta-2, ¿verdad? ¿A qué célula está simulando? Mejor dicho. ¿A qué sustancia está simulando? ¿A la acetilcolina? No. A la adrenalina, ¿verdad? Lo que mi cuerpo va a secretar es adrenalina. Sí, en el pulmón yo tengo mi nervio vago y el nervio vago está en todo el pulmón y nervando el pulmón y el nervio vago hay cosas secretas. ¿Qué secretas del nervio vago? Es un nervio parasimpático. ¿Qué es la acetilcolina? acetilcolina ok, por lo tanto el nervio vago, ¿qué es lo que va a hacer en mi bronquio? si secreta acetilcolina, ¿qué es lo que va a hacer? broncopostitina ¿ok? para broncodilatal, ¿qué es lo que tiene que secretarse? adrenalina pero en mi bronquio, en mi vía aérea no hay ninguna célula adrenérgica, que secreta adrenalina eso es por descargas que yo voy a tener de vez en cuando, ¿ok? cuando yo estoy ante el estrés, cuando yo estoy preocupado ¿qué cosa es lo que se va a activar? ¿qué tipo de gándulos? ¿qué tipo de células? ¿qué tipo de nervios? ¿simpáticos o parasimpáticos? ¿ah? el simpático, o sea voy a liberar adrenalina, si ahorita entra un león por ahí, ok, con la boca babiando, ¿qué cosa es lo que ustedes van a hacer? ¿qué es lo primero que hacen? ¿qué es lo primero que van a hacer si entro un león por ahí? babiando, correr ¿verdad? ¿qué cosa es lo que van a activar? al simpático ¿sí? el simpático suelta adrenalina ¿y qué cosa es lo que va a ocurrir con nuestro cuerpo? ¿qué ocurre con el bronquio? se dilata ¿por qué se va a dilatar? porque tiene que aumentar el volumen corriente porque de lo contrario no voy a aguantar ¿qué cosa es lo que ocurre con los vasos del vasos sanguíneos esplánicos o del abdomen? se contrae ¿por qué? porque la sangre ¿dónde se tiene que ir? al cerebro al corazón y a las piernas porque yo tengo que estar listo para correr ¿ok? y eso es algo primitivo de antes no tiene nada que ver con ahorita que entra un león eso es algo de los primeros hombres si no se morían todos ¿y qué cosa es lo que ocurre con los ojos? midriase ¿por qué hace midriase y los ojos? porque imagínense ustedes que están en la sabana africana y viene un león tienen que abrir el ojo para buscar lo más cerca posible un árbol donde subirse si no el león se los come ¿ok? así es como actúa el simpático ¿enamorarse es un estrés o no? sí, enamorarse es un estrés y se lo voy a demostrar cuando estoy enamorado ¿cómo respiro? paro suspirando ¿por qué? porque está broncodilatado ¿cómo está mi abdomen? siento mariposas en el estómago ¿verdad? porque está bronco está vaso contraído no hay casi nada de peritactismo ¿verdad? como algo y se demora un día en diferirse ¿cómo están mis piernas? ¿me voy o me voy? ¿me levanto o no me levanto? ¿verdad? así están mis piernas porque se descarga del galín por lo tanto ¿cómo va a estar mi pupila? dilatado miren los ojos el ojo es el reflejo del alma si nos miran a los ojos y te dice que no mentira es sí pero hasta que se hace el tercio o hasta que se hace la tercio miren en los ojos porque todo es una descala de energía porque enamorarse es un estrés ¿ok? se desrecreta adrenalina ¿ok? una vez que ya estás con la chica ya se acabó el estrés y todo eso ya y la colina hace la suya y ya estoy tranquilo ya puedo comer ya no me quiero mover ya estoy normal mi pupila y ya le puedo mentir todo lo que quiera ¿sí? pero al inicio no está dilatado así que miren en los ojos no hay pierde ¿eh? no hay pierde me dice que no tres veces pero sigue dilatado ya va a caer ya persistente a ese no le tienen miedo ¿verdad? persistente ¿sí? muy bien ¿no ven? la hemología es fácil ¿cuál es el signo radiográfico que se encuentra en la enfermedad intersticial del pulmón? ¿cuál de estos signos yo veo en una enfermedad intersticial del pulmón? la línea B de Kerner ¿sí? la doble burbuja ¿dónde la veo? ¿en qué enfermedad veo el signo de la doble burbuja? en la misma vecina de doble contorno por ejemplo en hidatil borramiento costofénico ¿dónde lo veo? derrame pleural elevación diafragmática por ejemplo cuando tengo un tumor hepático cuando tengo una hernia ¿sí? y la línea B de Kerner es uno es uno de los síntomas o es uno de los signos intersticiales en la radiografía de tolas que son un montón la línea B de Kerner se ve en la base de la pared costal derecha ¿ok? pueden ser sombras lineales finas de 1 a 2 milímetros de menos de 2 centímetros de largo que están paralelas y dispuestas a perpendicular a la pleba ¿ok? y es la línea B de Kerner ¿ok? muy bien ya falta poco ¿verdad? estamos avanzando ya falta poco en un paciente con EPOC la prueba de función pulmonar ¿qué va a mostrar? muy bien un EPOC es como un asma severo ¿ok? un EPOC es como un asma severo si viene un paciente infartado ¿a dónde lo mandan ustedes? a Tramachor excelente la primera respuesta ¿verdad? si viene un paciente con un coma diabético ¿a dónde lo mandan ustedes? a Tramachor si viene un paciente que tiene un choque hipovolémico por una herida de bala y hasta que se desana ¿a dónde lo van a mandar ustedes? a Tramachor muy bien si viene un paciente con piel zasmático ¿a dónde lo mandan ustedes? a sacar su historia clínica de emergencia señor vaya a sacar su historia clínica de emergencia y después señor vaya a pagar las nebulizaciones y después señor se va a nebulizar y en el camino le hago la historia clínica cuántos gatos tiene usted cuántos perros tiene cómo se llama y si está simpática le saco su teléfono si me gusta el chico le saco su número ¿verdad? converso con él y el pobre está que se ahoga a otras emergencias la mandan a Tramachor y a la crisis asmática le hacen nada ¿sí? por favor los invito a hacer un ejercicio un ejercicio de relajamiento por favor todos van a tomar aire van a votar y sin votar todo vuelven a tomar aire van a votar y sin votar todo vuelven a tomar aire van a votar y sin votar todo vuelven a tomar aire van a votar y sin votar todo vuelven a tomar aire van a votar ¿pueden seguir o ya no? ya no pueden seguir ¿verdad? les falta el aire pero su pulmón está lleno de aire eso es lo que siente un paciente con arco cuando está en crisis ¿ok? que el aire no entra porque el pulmón está lleno de aire porque el bronquio está cerrado un paciente con crisis asmática igual que a todo lo demás lo manda a tramayor ese paciente quizá no a tramayor pero debería broncodilatarlo después le sacan plan pero primero lo broncodilata para que el aire que tiene acumulado salga y el paciente pueda respirar ¿ok? ¿me entendieron? ya pueden responder ¿qué cosa es lo que ve un paciente con EPOC? es casi como unas más severas ¿qué ve un paciente con EPOC? ¿ok? ¿el BF1 cómo está en el problema obstructivo? disminuido ¿ok? ¿qué cosa es el problema obstructivo? el problema obstructivo es la incapacidad de hacer que el aire salga el problema restrictivo es la incapacidad de hacer que el aire entre ¿ok? tengo una fibrosis pulmonar que es restrictivo como el pulmón no se expande el aire no entra ¿ok? en un problema obstructivo el problema es que el aire no sale porque el bronquio cuando yo respiro el bronquio se abre y cuando yo boto el aire el bronquio se tiende a colapsar ¿ok? por lo tanto el bronquio se cierra y al cerrarse el aire se queda adentro yo tengo asma y ese bronquio está de por sí ya está dañado ¿ok? entonces en un problema obstructivo es el problema de que el aire no salga cuando yo soplo una vela yo tomo aire y después lo boto ¿verdad? al botar el aire más del 80% del aire que yo estoy botando cuando lo boto de manera forzada lo voy a botar en el primer segundo a eso yo le llamo B1 si tengo un problema obstructivo me voy a demorar más en botar el aire porque el 2 se está cerrado y yo puedo botar el aire despacito me voy a demorar más en botar el aire entonces el B1 ¿cómo está en un problema obstructivo? disminuido de eso no hay duda ¿ok? entonces aquí la respuesta la D y la E no son ¿verdad? imposible y la A tampoco no es porque el B1 siempre está disminuido en un problema obstructivo y el OCOCO es un problema obstructivo la pregunta es ¿cómo está la capacidad vital forzada? y en el ejercicio que ustedes han hecho que ya no pueden respirar que ya no tienen esta capacidad porque la capacidad vital es volumen de reserva respiratorio volumen corriente y volumen de reserva respiratorio ¿ok? ¿cómo está esta capacidad vital en un paciente obstructivo? ¿en un paciente obstructivo severo? disminuido ¿ok? entonces aquí la respuesta es la letra nuevamente no se lo aprendan de memoria siempre regrese a lo básico entiendo lo básico entiendo todo lo demás ¿ok? siempre regrese a lo básico mucha gente le tiene miedo a la fisiología respiratoria ¿verdad? pánico que la difusión y tanta cosa de verdad lo más fácil es la fisiología respiratoria que la ley de Franestad la ley de Franestad y también sencillo se estira o se estira ¿qué pasó? se estira y no se estira ¿ok? en un EPOC yo voy a tener un estadio desde el 1 hasta el 4 ¿ok? según el estadio en que yo me encuentro voy a tener los síntomas del EPOC un EPOC leve un estadio 1 en donde el B1 la capacidad vital forzada en todos está menos de 70 porque en todos está obstruido la relación es menos de 70 lo normal es 80 para decir que está obstruido tiene que ser menos de 70 en todos está obstruido este es por defecto el B1 es lo que manda el B1 es más de 80 en el EPOC en menos de 80 pero más de 50 es moderado entre 30 y 50 es severo y menos de 30 es severo entonces en el EPOC lo único que yo voy a tener es tos ¿ok? porque fumar más que cáncer el fumar produce de poco sería el colmo que algunos de los que están acá fumando ¿ok? alcohol ya está demostrado que hace bien ¿verdad? se invita a infartos cerebrales se invita a infartos al miocardio una copita de alcohol o hay que ser hincha del Perú una copita del pisco toda la noche cada noche perdón no está mal ¿verdad? he hecho una copita una botella ¿sí? cada noche no está mal porque el alcohol es bueno pero fumar por ningún lado es bueno ¿ok? así que sería el colmo como estudiante de medicina fumando ¿sí? sería el colmo yo asumo que nadie lo que está acá fumando ¿sí? como son estudiantes de medicina ¿verdad? van a ser buenos medios entonces lo primero que le ocurre al fumador ¿qué cosa es? es el atos del fumador lo primero que dice ¿verdad? esa atos del fumador tiene todos los que fuman claro todos los que fuman van a terminar haciendo el colmo ¿ok? porque esa es la primera trícuma el atos del fumador conforme va avanzando y mi bebé fumo empieza a disminuir como otras palabras el aire se queda más tiempo atrapado dentro de mi pulmón así como el ejercicio que hemos hecho yo ya no voy a poder caminar de aquí hasta la puerta no voy a empezar a cansar entonces empiezo a tener disminia a esfuerzo en un primer momento y después disminia ya este cada actividad diaria en el nivel 3 ya empieza a reducirse la capacidad al ejercicio y mi paciente empieza a hacer a cada rato esas situaciones mnemonía tras mnemonía tras mnemonía y en el nivel 4 ya hay limitación de la actividad diaria es un paciente que está sentado nada más ni siquiera puede caminar de aquí hasta la puerta ni siquiera se puede peinar ¿ok? ese es el EPOC 4 ahora si yo tengo un EPOC que tiene B1 más de 30 pero tiene insuficiencia respiratoria crónica lo que les pude hace un momento PO2 menor de 60 y PCO2 mayor de 50 ¿ok? o tiene insuficiencia cardíaca derecha tiene hipertensión pulmonar tiene edema en mnemonía inferiores tiene excitación yugular ese sin importar cuánto sea el EPOC ya es un EPOC muy severo es un estadio 4 ¿ok? eso con respecto al EPOC varón de 22 años que vive a 4000 metros sobre el nivel del mar ha llegado de Chimbote ha llegado perdón a Chimbote a vender ganado vacuno después de 8 semanas regresa a su pueblo al llegar presenta disnia náuseas vómitos leves diagnósticos ¿cuál es el diagnóstico más probable? el edema pulmonar de altura lo dicen así medio dubitativos ¿verdad? pero si es de altura ¿cómo le va a dar edema si es que es de altura? la respuesta es el edema pulmonar de altura ¿ok? el edema pulmonar de altura vienen los síntomas que es una complicación del mal de altura mal agudo de altura ¿ok? y los signos son taquina, taquitardia, tos, cianosis, espectoración espumosa sanguinolente el paciente va a tener sangrado pero con espuma es lo típico y hay exceptores huesos y finos hay crepitantes y superpitantes a la apuntación en ese tipo de pacientes en la radiografía de toras hay lesiones de manchas blancas o partes de hecho ¿ok? que son diseminaciones difusas pero predominio periliar ¿ok? es lo típico de estas lesiones estos pacientes a veces lo mandan a Lima con esta radiografía y dicen hay que decatar tuberculosis y llegan a Lima y tomas una placa y hasta Lima ¿ok? porque son lesiones de altura del mal de altura por hemorragia alveolar aquí el alveol está lleno de sangre entonces hay hemorragia alveolar y el mal de altura puede ser tanto en personas que viven en costa y bajan a altura o en personas que son de altura bajan a la costa y regresan a la altura siempre y cuando hayan estado en la costa algunos dicen 6 otros dicen 8 semanas por lo menos ¿ok? que ya sirve para deshabituarnos teóricamente ¿ok? ¿cuál es el estudio más adecuado para detectar cáncer pulmonar inciente en fumadores? esa pregunta es muy bonita ¿pa? ¿adién más? cuando no sé que respondo la letra c ¿verdad? la respuesta es la c esta pregunta es bien bonita ¿por qué? porque en el año 2006 aparece un artículo que cambia la respuesta antes del año 2006 la respuesta es lo que ustedes ven o radiografía de toal más radiografía de toal ¿ok? en el año 2006 aparece en la revista un artículo que demuestra en fumadores el mejor hallazgo de un cáncer es viatomografía ¿por qué? lo vamos a ver hoy ¿ok? en el pad de puto el problema el problema del pad de puto es que solamente tiene 40-85% de los casos y los falsos positivos oscilan del 1 al 3% o sea no solamente tiene poca sensibilidad ¿ok? porque no es muy sensible de 40-85% no es muy sensible sino que tiene una poca especificidad tengo un alto porcentaje 3% de falsos positivos ¿ok? no le gustaría a ninguno de ustedes que le hagan un pad de puto a su papá y le digan citología compatible con malignidad ¿verdad? y su papá no fuma la radiografía está normal la tomografía está normal ¿por qué? porque no es muy sensible y el otro problema del pad de puto es que requiere cinco muertos y el tercer y último problema que es el más importante en el pad de puto es que para hacer un pad de puto yo ¿qué cosa requiero? es puto y en el cáncer de pulmón la tos ¿cómo es? ¿seca o compleja? seca generalmente ¿ok? y como yo no tengo esputo no voy a poder hacer el diagnóstico es el problema del pad de puto ¿sí? entonces realmente el mejor diagnóstico es tu broncofibrocopía ¿ok? el diagnóstico al 90% en los casos es el mejor diagnóstico que existe el problema son dos primero que 30% de los tumores son periféricos y por lo tanto con broncofibrocopía nunca voy a llegar porque está muy lejos y segundo ¿quién de ustedes le gustaría hacerse una broncofibrocopía solamente para saber si tiene cáncer? a nadie ¿verdad? la broncofibrocopía es un procedimiento y como procedimiento tiene riesgo por lo tanto yo tengo que hacer para demostrar que hay cáncer cuando yo sospecho que hay cáncer pero hacerlo como screening no vale la pena ¿sí? marcadores tumorales para cáncer de pulmón no existe ninguno por ahí una época de enferma que cifra 21 podría servir pero la verdad es que no sirve ninguno para diagnóstico ¿ok? para pronóstico sí yo tengo mi paciente que tiene cáncer ya demostrado le pido un marcador tumoral y espero que con el tiempo de la quimio bajen los marcadores tumoral si no bajan el pronóstico reservado ¿sí? como marcadores de pronóstico sí sirven como marcadores de diagnóstico ninguno ha podido demostrar utilidad la radiografía de tórax es lo que antes utilizaba el problema de la radiografía de tórax es que las imágenes preceden en meses a la sintomatología o sea hasta que yo tenga síntomas yo ya puedo tener las imágenes y usualmente nadie se hace un descarte de ¿sí? uno va al médico cuando tiene alguna molestia pero aún si yo me hiciera descarte ¿ok? cuando el tumor ya está visible el tumor ya cumplió el 75% de su ciclo ¿qué cosa significa esto? que lo único que le falta al tumor es romper la barrera de la membrana basal para hacer metágenes es lo único que le falta al tumor porque ya cumplió el 65% de los síntomas ¿sí? bueno de su ciclo ¿sí? y aparecen lesiones que yo las puedo ver cuando son grandes si son pequeñas no las voy a poner entonces para screening en fumadores que es población de riesgo porque no es para todos no es que todos tengan que hacer tomografía para fumadores el screening se hace con tomografía porque aquí me permite detectar lesiones tan pequeñas pueden ser de 4 a 5 milímetros y puedo a través de la tomografía hacer una función aspiración con aguja fina guiada por tomografía y puedo encontrar el diagnóstico y una un tumor menos de un centímetro es un tumor estadio 1A el tratamiento es quirúrgico lo saco y el tratamiento es cura diferente de un tumor que mide más de 3 centímetros ya es un estadio 3 por lo menos por lo tanto va a requerir quimio va a requerir radio va a requerir cirugía en el mejor de los casos y puede ser que no hagan entonces esa es la diferencia yo conozco gente que fuma bastante que fuma más de 10 paquetes años es una fórmula los paquetes años se hallan número de cigarrillos que yo me fumo al día por el número de años que tengo fumando entre 20 esa es la fórmula para paquetear número de cigarrillos que yo me fumo al día por el número de años que tengo fumando entre 20 ¿cuántos cigarrillos tiene una cajetilla? de 10 o de 20 ella fuma ¿verdad? ella fuma de 10 o de 20 la de 10 es una mini cajetilla ¿verdad? la cajetilla verdadera tiene 20 cigarrillos si yo me fumo 10 cigarrillos diarios durante 10 años ¿cuánto es mi paquete de años? 10 cigarrillos diarios durante 10 años 5 10 por 10 entre 20 si si yo me fumo 2 cajetillas diarias ¿cuántos son 2 cajetillas diarias? 40 cigarrillos ¿verdad? por 5 años ¿cuántos es mi paquete de años? 10 ¿ok? entonces yo estoy comparando un fumador de 5 paquetes de años con un fumador de 10 paquetes de años ¿quién es el que tiene más riesgo de hacer EPOC y de hacer cáncer? el fumador pesado ¿y quién es el fumador pesado? aquel que tiene más de 10 paquetes de años ¿ok? pues para eso me sirven los paquetes de años por poder calcular dónde está mi paciente y en ellos yo tengo que hacer como una ¿sí? ahora bien ¿qué cosa es lo que ocurre en el caso de la niña? ¿cómo te vas niña? ¿cómo te vas? ¿tú? ¿tú me vas a fumar? ¿cómo te vas? Alison ¿qué cosa es lo que ocurre en el caso de Alison? que ella es una fumadora ¿qué? casiva ¿ok? la teoría dice que si yo soy un fumador activo de cada 3 cigarrillos que yo me fumo el fumador pasivo se está fumando uno ¿ok? de cada 3 que yo me fumo el fumador pasivo se está fumando uno ahora bien el fumador activo yo que estoy fumando tengo más riesgo de hacer EPOC tengo más riesgo de hacer cáncer el fumador pasivo que va a respirar lo que yo elimino que no son las partículas de cáncer ni la nicotina el fumador pasivo no se hace adicto al cigarrillo porque yo no voto la nicotina ni voto muchas sustancias cancerígenas el fumador pasivo lo que va a hacer es sustancias que van a dañar su cilio y por lo tanto voy a tener síntomas de tos producidas el fumador pasivo suele tener bronquitis crónica o asma eso es una que me haces la mano ¿verdad? eso es la culpa de tu asma tu mamá así de simple yo tengo asma por tu culpa porque tu fuma y yo como fumadora pasiva voy a tener más riesgo de hacer asma que alguien que no tiene un familiar y eso es lo que está demostrado es más algunos artículos hablan de que van a tener más asma los nietos o sea si fuma el papá de la mamá el niño va a tener más probabilidad de asma que si fuma algún otro familiar eso también es algo que ya está de una clara inclusive más de que si fuma la mamá si fuma la mamá el niño tiene un riesgo alto de asma pero si fuma mi papá el abuelo materno tengo más probabilidad de hacer asma ¿por qué? no se sabe pero hay varios estudios que le muestran esto con respecto al cigarrillo por eso yo sigo asumiendo que hay un montón de gente aquí todos que no fuma porque el cigarrillo realmente si es la niña ¿ok? ¿no? 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 Música